Nadie puede entrar en la casa De un hombre fuerte Y llevarse todo Si primero no lo atan Yo les aseguro que a los hombres Se les perdonarán sus pecados Pero escuchen bien El que blasfeme con detrás El Espíritu saneto Nunca tendrá perdón De un pecado eterno Será reo de muerte Yo lo declaro No estoy poseído Por el Espíritu del mal Yo les aseguro que a los hombres Se les perdonarán sus pecados Pero escuchen bien El que blasfeme con detrás El Espíritu saneto Nunca tendrá perdón De un pecado eterno Será reo de muerte Yo lo declaro No estoy poseído Por el Espíritu del mal No estoy poseído No estoy poseído Por el Espíritu del mal Nadie puede